¡Lucharán a ganar dos de tres caídas sin límite de tiempo! En la esquina técnica, tres luchadores comandados por Draleon, Erick Ortiz y Dance Boys. Mientras que en la esquina, la esquina de los rudos, la presentación de tres extraordinarios luchadores. Los gemelos muerte, uno y dos. Y la ricura de la lucha libre, rico, 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 Rodríguez. Como referir en este combate, el Jackie. ¡Los gemelos! El combate en la arena coliseo de Monterrey, de una manera explosiva, Abel Álvarez. También está Nacho Rodríguez y servidor Javier Sánchez en este duelo. En donde la ricura, la hermosura, la sabrosura de la lucha libre está presente con Rico Rodríguez. Y los gemelos muerte, uno y dos. Mientras que el otro lado, no me interesa quién está, señor Abel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que están en la sintonía con las noches de coliseo. En este acontecimiento de coliseomanía que se está desarrollando aquí en este recinto del norte del país. Y usted decía que no le importa, pero hay que anunciarlo. Dralion, Erick Ortiz y Dan Boyce están en la parte de los técnicos, Nacho. Oye, impresionante la labor de estos luchadores de ámbito de lucha extrema enfrentando a la gente que está por parte de la legión extranjera de Conan. Hay que recordar que a estos tres rufianes, Rico Rodríguez y los gemelos muerte, Conan los contrató personalmente para su legión extranjera. ¿Quién es Conan? Un señor, un señor que dice que no sé qué, que él era el bueno en la lucha libre. No sé qué tanto. Bueno, por lo pronto el vuelo por parte del gemelo muerte, el hermano enfrentando a Dan, se voy. Aquí va en el juego de cuerdas. Mira qué bonito lo hace otra vez. Bueno, estos rudos sí traen, pero traen demasiado. Aquí otra vez va hacia las cuerdas. Qué buen vuelo por parte del gemelo muerte. Ahí falla otra vez Dan Boyce. Y toma la papá. Qué manera de aplicarle este... ¿Cómo se llama? El backcracker en toda su expresión por parte de uno de los gemelos muerte. Cuando vemos la agilidad de este Dralion con su festejo con mortales de atrás. Se escapa de este cantebrazo. Las tijeras voladoras por parte de este Dralion. El león dragón esquiva rápidamente el antebrazo. Se lo da cuenta, se lo lleva a manera de sarape. Y con sacada lo manda hasta afuera del cuadrilátero a la duela de Arena Coliseo. Estos dos son los del pique. Este que es Rico Rodríguez y Dralion. Codazo por parte de este último. Manda a la lona al de Puerto Rico, Abel. Exactamente, lo manda a la lona, señores. Y aquí estamos viendo a Dralion que le da un raquetazo. Pero este hombre que es nada más y nada menos que Rico Rodríguez. Le da un empujón, pero no pudo más. Y aquí lo está lanzando. Aquí están entre ellos dos, entre Rico Rodríguez y Dralion. Como siempre, Dralion haciendo sus piruetas atractivas. Que le llama la atención a la gente. Aquí vemos la pasada una y otra vez. Y vemos cómo Rico Rodríguez está diciéndole a la gente. Aquí estoy, estoy presente con bandera de Puerto Rico y todo. En este pantalón que llama mucho la atención por el color que tiene, ¿verdad? Sí, está muy llamativo o mallativo. No, no, no está llamativo. El que vemos en este momento es Eric Cortés con este mortal hacia el frente. Rápido se quitó el embate de Rico Rodríguez. Y con unas tijeras lo mandó hacia la esquina. También ya ingresando Dance Boy. Cachetada, impresionante de derecha, Javier. Oye, me acordé de mi suegra. Ah, no, bueno. Mira nada más lo que acabo de ver. Es impresionante, la verdad. Si ya su suegra le dio, pues entonces no quiero ver su mujer. Veo que esta patada que le acaba de dar Eric Ortiz a este hombre que es Rico Rodríguez. Así que no se recupera y ahora viene Dance Boy. Oye, qué manera de castigar entre ellos. Coordinados los luchadores extremos. Ahora el que viene es Dralion. Impresionante. Tom Tom Bon por parte del chaparrito León Dragón. Las patadas por parte de los gemelos muerte. Quedan los dos solos en contra de Dralion. Este par de luchadores son los mejores coordinados de todo el norte del país. Vamos a ver cómo la va a sufrir Dralion. Tienen muy buena comunicación. Sí, sí, exactamente. Ahí por lo pronto mira cómo están tomando a Dralion. Viene el gemelo muerte. Este es el segundo. Qué patada. Le acaba de aplicar mejor que las que hace Karate Kid. Y están subiendo una escalera. Ah, no, bueno. Que no la utilicen. Necesito una en casa. Hay unos focos que no he cambiado, señor Abel. Señoras y señores, esto lo subió Dance Boy. Pero veo que los gemelos muerte son los que están haciendo uso de esta escalera. Precisamente frente a este hombre, Dance Boy. Y a él le rompieron ahí parte de la indumentaria al gemelo muerte. Segundo entra Erick Ortiz. Erick Ortiz. Yo conozco a Erick Ortiz. ¿A quién le rompieron aquí? Al gemelo muerte se le rompió el traje. ¿Pero cuál de ellos me decía usted? El segundo. ¿Cómo sabe usted qué es el segundo? Ah, porque yo lo vi. Sí, pero hay algo que le identifique. Es bien fácil. Aquí el que tiene a Amero adelante es el primero. Me dolió. ¿Me dolió? ¿Por qué? Eso es un foul. ¿Por qué el Jackie no sancionó esa acción cuando daban tremendo foul con la escalera a Erick Ortiz? Pero es que ya yo creo que el Jackie tiene que irse de retiro ya. Porque es que realmente no tiña ni da color. Bueno, se tiña la cabeza nada más. Dime tú, ¿en qué momento fue foul? ¿En qué momento? ¿Cuándo le dieron con la escalera? ¡Cuidado! ¡Cuidado lo que prepara Dance Boy! ¡Qué manera de aplicar este suplex! Y echar a perder esta escalera. Pero dice Dance Boy, para eso lo atraje, se prende. Este hombre sale, el gemelo muerto el segundo. ¡Uy, dolido! Voltea y dice, si ya lo hice con uno. Venga Rico Rodríguez, recibido con un golpe derecho. Se queda sorprendido. Ahí en el cuadrilátero intenta ir a la esquina. Le dice, no más, no más. En inglés, no more, no more. Lo siento por usted, Javier, pero ya los focos no va a poderlo cambiar con esta escalera. Pues ya perdió su forma y aquí viene Rico Rodríguez, que lo van a lanzar. Pero Dance Boy se pone, se recupera ahí de momento. Y yo dije, bueno, ya lo iba a lanzar contra las escaleras, pero no pudo ser. Y quien aprovecha la escalera es Rico Rodríguez, que le da un buen machucón a Dance Boy. ¡Ah, no! ¡Puede ser, Rico! ¡Se va a dejar caer! ¡Qué dolor, señores! ¡Qué dolor! Y hasta el Jackie por poco agarra. Oye, impresionante el castigo que hace Rico Rodríguez, viniéndose con una especie de silla encima de la escalera, pero alcanzó a conectar, excepcional a Dance Boy. Cuando vemos esta patada estilo Filomena por parte de Dralion, estos dos han dado unos manos a manos increíbles aquí en la arena. Coliseo, cuando vemos que ya está mandándolo a la esquina, el Dralion lo manda rápido con el splash, lo deja preparado, el compás abierto. ¡Cuidado que ya hemos visto este castigo! ¡No! ¡Eso es foul! ¡Claro que es foul! ¡Aquí en China es foul! ¡Claro que es foul! Obviamente este foul sí lo ve el Jackie, ¿no? No, no lo ha sancionado. No lo sancionó también, ciego. Se parece... ¡Ah, no! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, señores! ¡Qué manera de aventar el mortal por parte de Dralion! Impresionante dando en la humanidad de Rico Rodríguez. Hay sangre en el muslo izquierdo de Rico Rodríguez, ¿eh? ¡Ah, no! Bueno, hay que verificar eso. Mientras tanto, el gemelo muerto ya está adentro. Para que usted lo identifique, el dos es el que trae roto parte del indumentario. El uno no lo trae el vuelo. ¡Me tope! Impresionante. Entre segunda y tercera cuerda, dando en la humanidad de Dance Boy viene Ortiz. Como bala de cañón, ¿eh? Es cierto. Como bala de cañón. Cuidado, está fuerte, fuerte los golpes de machetazo. Erick Ortiz monta hacia el frente. Conectó al gemelo muerte dos. Dándole la humanidad, pero también el otro, la sangre llama. Sube la segunda, la tercera. Impresionante. ¡Qué manera de aventar el mortal por parte del gemelo muerte! Y ahora todo puede decidirse. En la primera caída, Enrico Rodríguez y Dralion. ¿O es a una sola caída, señor Nacho? Oye, todo parece indicar que es a una sola caída. Digo, todas estas situaciones de foul. Tremendo suplex alemán por parte de Dralion. No terminé la frase por la calidad de este movimiento. Deja atendido a Enrico Rodríguez con todo de uno. No, 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 está manchando la buena lucha que están dando estos seis gladiadores. Está contando muy rápido el Jacky, discúlpame. Oye, rápido, ¿en qué sentido? Rápido en lentolandia. ¡No, hombre! Ahí por lo pronto Dralion ya puso esa madera. Rico parece que intenta reaccionar. Por ahí está lastimado, lo decía Bell. En uno de los muslos parece tener sangre este hombre. Después de haberse aventado de la escalera. Desde la tercera cuerda toma Dralion. Dralion se quita. Ya lo tiene. Venga, 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 venga. Le da vueltas, le da con todo al Jacky. Viene Rico, voltea, prepara, punta. Extraordinario Nacho Abel. Esta lucha es impresionante. Cuidado, cuidado porque viene el Puerto Rico Destroyer. Impresionante. Cayendo, cayendo a manera de Martinete. Camerotovia con un mayor impulso. ¡Tres! ¡Conteo de tres! ¡Rico Rodríguez! ¡Rico Rodríguez eliminó a Dralion! Y al parecer se están llevando a la lucha. Ahí está por lo pronto. Levantando la mano a Rico. Levantando la mano a los gemelos muerte. Y quien no se puede levantar es Dralion. ¡Qué manera de darle el tope! ¡Vencedores de este combate! ¡Los rudos! Los gemelos muerte uno y dos. Y la ricura de la lucha libre. ¡Rico! ¡Rico! ¡Rico Rodríguez! ¡Ganaron los rudos! ¡Cuéntame ese ganadito! ¡Rico Rodríguez el número uno! Pero ahí vemos señores la reacción de los gemelos muertos que sigue reaccionando encima del cuadrilátero. Siguen dando con todo a los técnicos, a Eric Ortiz y a Dralion porque ahora entró Dance Boy y también le están dando lo suyo. Sí, sí, sí. Aquí la situación continúa. Y mira, va Rico a rezar a la gente, ahí al público. Se levanta y le dice, por favor, le dice el gemelo muerto. Usted, compadre, no se preocupe. Que no se junte con esta chusma que no es de su mismo nivel. Oígame, Eric Ortiz también está muy dolorido del brazo izquierdo, sobre todo del hombro. Al parecer se le dislocó el brazo y ahí está lamentándose muchísimo. Así que hoy se demuestra que el monte del mejor rudo, el mejor luchador de Monterrey se ha acabado. El rey ahora es Rico Rodríguez y símbolo, símbolo está muerto. Si creen que estoy equivocado, esto va para ti, símbolo. Te reto yo a ti una lucha en mano a mano, en callejera o en como tú quieras. Te reto a ti y vámonos en una lucha de cabellera contra cabellera. A ver si es cierto que eres muy bueno, que no lo creo. Porque hoy demostré que el número uno, el mejor luchador, soy yo, el hombre perfecto. La octava maravilla del mundo, Rico Rodríguez. Ahí están las palabras de Rico Rodríguez. Y nosotros, después de haber escuchado a mi compadre, vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Estas son las noches de Coliseo, Coliseomanía.